Llegar al final de esta historia se hizo necesario, imprescindible. Cada seis, casi seis años transcurrieron desde que muchos de ustedes, tal vez todos, eran niños que llamaban a gritos a su adolescencia y caminaban por primera vez. Bueno, los mejores deseos para esta generación es que en realidad estábamos sentados ahora y recordaba muchas historias que hemos vivido con ellos. Yo desde el aula, en realidad cuando se hacía clase, fui de los profesores que le hizo clase a muchos de estos chicos, yo creo que eran el 95% de ellos. Y varias historias de esfuerzo, de sacrificio, que ellos lo han demostrado y creo que hoy en día también es bueno que... Se imagina, hace 75 años, yo como profesor, egresaron los primeros 14 alumnos profesionales de esta ciudad de Llapel, de la que era la Escuela de Artesanas. ¿Cómo le parece en el día de hoy que estos jóvenes estén saliendo al mundo, al mundo del trabajo, y al igual que esos jóvenes profesionales ahí, son un aporte para este país? Mire, me parece muy bien, bueno, cada cual va a buscar el medio de trabajo. Lo que es de los antiguos, muchos exalumnos ocuparon muy buenos cargos, e incluso hubo dos exalumnos de esta escuela, profesores de la Universidad de Santiago. De los H. Y así, muchos, muchos actualmente, todavía quedan directores de los mismos colegios y exalumnos de acá, de este colegio. ¿Qué es lo que siente por el Liceo Politécnico usted? ¿Qué es lo que siente por esta escuela, por este Liceo Politécnico? Bueno, lo primero, artesano, el segundo... Vale, don Luis, muchas gracias. Bueno, todos los llapelinos saben, y en la provincia, la importancia del Liceo Politécnico, en el aporte laboral, en la cultura, en la historia, en la identidad llapelina. Por lo tanto, esta ceremonia culmina un proceso que es ya de varios años, ya es la titulación del año 2016. Los estudiantes que salieron, que ingresaron en ese año, prácticamente 100 estudiantes volvieron al Politécnico. Ellos están repartidos por distintas partes de nuestro país. Por lo tanto, muy contentos, orgullosos de lo que está haciendo el Liceo Politécnico, de lo que siempre ha hecho el Liceo Politécnico. Y el alcalde, Denis Cortés Vargas, nos ha instado a relevar las actividades. Hemos estado en muestras 3D, en maquetas, en robótica. Por lo tanto, orgullosos y no me cabe duda que el Liceo Politécnico seguirá sorprendiéndole, no solamente con su calidad humana, sino que con su calidad profesional. Mira, alrededor de 120 jóvenes hoy día han recibido su título técnico, en el cual estamos muy contentos de poder tener estos resultados. Nos sentimos súper orgullosos de ver las caras de sus padres, la familia, que vienen acompañando a sus hijos. Y bueno, es lo que nosotros buscamos, es lo que nosotros tenemos que tener, jóvenes profesionales, para que se inserten al día del trabajo, a la vida del trabajo. Y nosotros también como municipalidad, yo en el caso como alcalde, estoy hablando en este caso con las empresas privadas para que se genere un plan de inserción laboral para los jóvenes, para que adquieran experiencia. Porque hoy día la dificultad que tienen la gran mayoría de ellos es que en todas las empresas le piden experiencia. ¿Cómo van a tener oportunidades los jóvenes si le piden 2, 3, 4 años de experiencia? Eso es un problema que lo tenemos que solucionar y es el compromiso que, en este caso, la minera Belambre, que es una de las empresas más grandes, es el compromiso que ellos han tomado y así lo vamos a ir haciendo con todas las empresas que lleguen a la comuna de Diapero. ¡Gracias!